Pura experiencia, Roña Más fuerte, Roña Terminó la secundaria Eso Con un promedio de diez Perfecto, esto es arte, vamos Sus amigas son prendidas No lo podrían creer Que una noche sin caída El mal se fue con él Hay que seguir la letra, Roña Gracias por ver el video